Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Mashinki Y aquí estamos en el décimo capítulo y lo que vamos a hacer en este capítulo es lo que comentamos al final del capítulo anterior Y vamos a hacer una reorganización de las vías ferroviarias de todo el trazado ferroviario Antes de que tengamos más y luego ya sea eso sí que sea un cordio, ya lo va a ser Pero bueno, de primeras lo que vamos a hacer es eliminar esto de aquí Vamos a empezar por esta línea, así que vamos a hacer una cosilla A ver, ¿me deja? Ah, pues sí, sí que me deja Vamos a modificar, vamos a crear Vale, me dejará modificar la estación Convertir Ahí está Bastante dinero lo que nos vamos a ir dejando Pero yo creo que es bastante preferible, ¿verdad? Bien, aquí tenemos esto, con lo cual lo que tenemos que hacer es Eliminar esto de aquí, esto también de aquí Lo vamos a ir eliminando Vamos a ir construyendo el trazado ferroviario Y lo que vamos a hacer es Esto va a ser una simple vía No podemos hacer mucho más Porque está mal colocado Pero bueno Y esto, obviamente, el semáforo que hay aquí Tendrá que ser Esto a la vez Ahí está Perfecto Y nada Continuamos la vía En paralelo Por aquí Ahí está Muy bien Vamos a ir tirando Vía ferroviaria Ahí está Muy bien Vale, habrá que poner en marcha Para que estos trenes Eso sí Habrá que ir poniendo Semáforos a cantonar Para que puedan ir circulando Más trenes Según vayan pasando Los cantones Ahí está Más o menos uno por aquí Es aquí Es aquí Es aquí Y ya está Perfecto Vamos a poner en pausa En cuanto a este tren Ahí está He abandonado la vía Pues tenemos que eliminar Esta sección de aquí A ver Todo esto fuera Muy bien Esto lo vamos a ver Hacer un petajo Y ya es Volver a recolocar Ahí está No tienes fichas suficientes Ah, necesita madera Esto No fastidies Que esto necesita madera Ay, qué perro Bueno, pues necesitamos madera Bueno, pues de momento Lo dejamos así No, mi hijo Esto no lo sabía yo Bueno, pues Iremos poniendo Y iremos actualizando A las vías de alta velocidad Pero de momento Esto Vamos a poner aquí El tajo Y esto también Vamos a eliminar Todo esto ¿Por qué? Porque ya sabéis Que las estaciones Ahora nuestro Nuestro tamaño Nuestro Estos son de Cuatro Así que Uno, dos, tres Y cuatro ¿Verdad? Uno, dos, tres Y cuatro Efectivo y wonder Pues nada A ver Ponemos esto por aquí Aquí ponemos Un semáforo Que proteja La entrada A la estación Y un semáforo Más o menos Un poco más adelante Este semáforo Tiene que estar aquí Perfecto Y ahora Pues bajamos Hacia abajo Por aquí La vía Y aquí colocamos Otro semáforo Que proteja No, perdón Ahí está Bueno Ahí tenemos Con lo cual Pues poquito a poquito Y eso pues lo mismo Tenemos que eliminar Esta sección de aquí Ahí está Muy bien Esto Hacemos lo propio Ahí está Vamos a comprobar Cómo está Todo esto Esto Pues vamos a hacer Lo mismo Esto fuera 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 Vamos a eliminar Todo esto Si ya sé que podría Hacerlo Pero bueno Como me mola Pues le pegamos Los tajos Hacemos esto Limpio Limpio Uno, dos y tres Con lo cual Necesitamos Que esta Se amplíe Uno más Ahí está Muy bien Y Epa Aj Siempre me confundo Esta viene por aquí Nerja Aquí Muy bien Y esta pues Obviamente Por aquí Esto Por aquí Y tiramos La vía En paralelo Ahí está Muy bien Así Por aquí Esto Por aquí Muy bien Y ahora Viene donde Las va a matar Un poquito ¿Verdad? Bueno Esto Habrá que eliminar Toda esta sección Habrá que ver A ver Esto también Habrá que eliminarlo Junto con el semáforo Y ponemos Por aquí La vía Muy bien Bueno Pues vamos a colocar El semáforo De entrada De entrada Y El de salida Ya sabéis Un poquito más adelante El de salida Un poquito más adelante Y el de entrada Justo Vale Vale Ahora Perfecto Esto habrá que acantonarlo A ver Esto es hacia abajo Perfecto Y este es al revés Ahí Perfecto Pues venga Esto por aquí Esto por aquí Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Por aquí Ahí Muy bien Y bueno Pues yo creo que así Podría estar bien acantonado Y esto pues lo mismo Esto tiene que venir para acá Y esto tiene que ir para allá Ahí está Y luego la entrada Pues obvio Vepa Obviamente Pues Así y así Con lo cual Esto se elimina Se elimina También También Esto también Hay que eliminarlo Fuera 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 Se ha eliminado Eliminado Esto lo ponemos por aquí Ahí está Y esto Que vayan paralelo Muy bien Ponemos ahora ya Así que sí Ahí está Y esto Vamos a bajarlo por aquí Y claro Esto también Tiene que poder entrar Sin problema En caso de que sea Menester Con lo cual Aquí deberíamos de poner Semáforo De protección A ver No De protección Ahí está Este Que eliminarlo Este semáforo Está aquí malamente Y en el sentido contrario Pues obviamente Aquí Hay que ponerlo Ahí Perfecto Y este pues tendrá que tener Un semáforo doble Muy bien Perfecto Vale Pues por este lado De momento Vamos Que ni pintado ¿Verdad? Ahí Muy bien Y ahora esto Pues hasta aquí Ponemos en marcha el juego Para que los trenes Podan seguir para adelante A ver este tren Vamos a ponerlo En super velocidad Que descargue y cargue Claro Este igual se va a volver Ahora loco Vamos a poner En pausa Claro Yo pensaba que iba a seguir Para abajo Bueno Es igual No pasa nada Luego ya les Corregiremos A ver Vamos a ver Esto hay que eliminar Esto hay que eliminar Esto también Y vamos a ver Claro Esto ya Aquí habría que hacer Pues lo típico Las típicas playas De villa Con lo cual Vamos a dejarle Que se vaya un poco Más para adelante Ahí está Con lo cual Esto en principio Estaría bien Vale Esto ya lo tenemos Más o menos Bien puesto En doble vía Con lo cual Esta parte Nos lo podemos aprovechar Pero aquí Y ya aquí Sí que sí Pues Ponemos ya Bueno mira Está bien Ah claro Este va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Bueno Bueno señores Esto por aquí Esto por aquí Ahora podemos poner Aquí el semáforo Bien Maquinista Ostras Esto es el primer Semáforo que veo Pues sí Pues sí A qué mola Vale Yo creo que aquí Hasta aquí Perfecto Vamos a ver Que no se Depase nada Al maquinista Ni cosas raras Perfecto Muy bien Vale Pues ya tenemos La línea principal La línea 1 La que hicimos En su Al principio Del juego Que era la línea Number 1 Pues ya las tenemos Más o menos Hecha Está por aquí Creo que es De un único tren O algo por el estilo Vale Es vía doble Puede ser Bueno habrá que verlo Pero básicamente Está prácticamente Todo desdoblado Y esto quizás Luego habría que ponerlo Pero bueno No creo que Con el tráfico Que tiene esta zona No creo que nos importe Mucho Ahora mismo Pero esto Si que era primordial Tener Varias De estas Bueno pues Vamos a ver Que no haya ningún problema De tráfico Vamos a comprobar Que todo vaya Perfectamente Los semáforos En Los semáforos Semáforitos Ahí está Vale Ya la gente va Perfectamente Ese no para No tiene parada Vale Vale Vamos a poner en pausa Un segundo tiempo El tren Número 4 O 9 Era este ¿No? Ha estado parado Mucho tiempo Vale Luego hay que Modificar Todo esto De aquí Madre mía Bueno pero parece Que lo que es esta línea No parece que haya Ningún problema Así que Nosotros Con ello Pues Perfecto Correcto Muy bien A ver Toma un descanso Ah vale Esto es lo de Lo que habíamos hecho De ir encima de un tren Vale Perfecto Bueno pues El tren número 9 En el que se había quedado Bastante tiempo Bastante rato Que no sé Que este transporta Igual se ha dado la vuelta Vale Es que estos Esta aquí es donde van a venir Donde la matan Aquí nos vamos a reír Todos un buen rato Pero bueno Hay que Hay que Modificarlo Vamos a ver Esta es una de las regiones O de las líneas Bastante Bastante peculiar Esta también tiene su WhatsApp Pero bueno de momento Esta línea Está prácticamente Desdoblada A excepción De la estación Incluso Podríamos Ponerla Pero más o menos Ya en el capítulo anterior Hicimos el cambio Ya visteis Que más o menos Yo creo que Quedó bastante Resuelto El problema Quitando por aquí Pues bueno Obviamente Esta parte Pues ha quedado El túnel De una Esta Pero bueno De momento Esa parte Si que va Bastante Bastante bien Aquí es donde La matan ahora Con este tráfico Ferroviario De esta sección De esta región Que es Pues bastante Bastante Complicado ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Vamos a ponerlo en marcha Claro Aquí por ejemplo Ahí se queda mucho tiempo En la espera Porque no hay un semóforo Que guarde Este lado Aquí Ahí está Muy bien Perfecto Y Vamos a ver Aquí Cambiando Y modificando Todo este Renglón Toda esta sección Vamos a dejar Que estas tiendas Desaparezcan De aquí Ponemos aquí En pausa Y vamos a ver Toda esta línea Cómo lo podemos solucionar Primero vamos a eliminar La cochera Que no nos sirve de nada Vamos a eliminar También esta sección Todo esto Fuera Fuera Ahí está A toma Por saquen Muy bien Vamos a ver Perfecto Vale Bueno Esta sería la vía principal Por donde van a venir Entre los trenes Con lo cual A ver Cómo lo podemos Intentar Hacer Montar Y poner Quizás el puente de piedra Que nos van a dar Solo seis Con todo lo que nos costó No me mola Vamos a ver Vamos a ver Esto no va a dejar Y es lo que no quiero Hacer el corte este Quizás Podríamos hacer una cosa A ver si nos deja Vale Podemos hacerlo Vale Esto me imagino Que habrá que subir El este Vamos a ver Vamos a ver Esto lo ponemos hasta aquí Esto desconectaría la estación Desconectaría la estación Bueno Entiendo que este Puede venir Hasta aquí Pues mira Sabéis lo que os digo Que a tomar por culo Todo el puente Vale El tren que viene por aquí Es el tren Vale Son los dos Son necesarios ambos Vale Pero este viene hasta Por cierto ¿A dónde viene? ¿A dónde va? Ese tren Hasta aquí Vale Con lo cual No tiene que venir A la estación Bajo Ningún motivo Vamos a eliminar Todo esto Ahí está Es más Vamos a poner Doble vía Vamos a eliminar Esto de aquí Vale Perfecto Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es esto por aquí Vale Y ya que estamos Pues oye Todo lo vamos a convertir En línea En vía De una sola línea Estos cantones Son muy cortos No me gustan tanto Así que Los eliminamos Dejamos esto aquí Y ya está Vale A ver Esto lo ponemos por aquí Esto lo ponemos por aquí Ponemos aquí el semáforo Que va a ir para arriba Ahí está Perfecto Y bien Vale Pues entonces Venimos por aquí Venimos por aquí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a eliminar esto de aquí Temporalmente Y vamos a Aplanar esta zona Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Bueno Esto quizás Podemos dejarlo así Vamos a ver Cómo quedaría Ahora Ahí Muy bien Esto lo ponemos aquí No Al revés Y esto lo ponemos aquí Ahí está Muy bien Y ahora A ver Aquí es donde van a venir Un poquito Donde la matan Yo creo Bueno Va a costar Un pico Bastante majo Pero bueno Como el dinero tenemos Eso En eso no tenemos Ningún problema Ahí está Perfecto Vale Bueno Pues esto Más o menos Vamos a quitar Este semáforo Temporalmente Ahora veremos A ver Cómo lo ponemos Esto vamos a seguir La vía Por aquí Ahí Perfecto Muy bien Esto Habrá que eliminarlo Así Muy bien Nepay Esto lo ponemos por aquí Y ponemos Otro semáforo En esta zona Eso sí Habrá que acantonar Más o menos Tampoco Es plan de poner Cantones muy largos Tampoco muy cortos Pero luego pasa lo que pasa Vale Pues yo creo que así Más o menos ¿Verdad? Vale Esto lo teníamos puesto Que viniesen los trenes Por aquí Por aquí Por aquí Por algún motivo Que ahora mismo No recuerdo Vamos a ver A ver que hay por aquí Vale Estos Tren de pasajeros Quizás por el tren De pasajeros ¿Verdad? Tiene toda la pinta Vamos a ver este tren Donde va Hasta Lima De Zaragoza De Zaragoza A Lima Que será Esto de aquí ¿Verdad? Ahí está Vale Bueno Pues el tren Tendrá que salir Por ejemplo De aquí Y Vale Igual Mejor Bueno Ahí sí Ya está No está mal Entonces Lo que tenemos que hacer Es retirar un poquito Esto Cantone Y claro Luego también Obviamente Esta vía Tiene que venir Por aquí Vale Entonces Hay que eliminar esto Vamos a ver Y esto Mandarlo a tomar por saco Así Vale Y entonces Si ponemos así Así Y así Perfecto Muy bien Muy bien Esto por aquí Tiene que estar acantonado No Al revés Perdón Y esto por aquí Muy bien Y este Ahí Muy bien Perfecto Vale Pues así De esta manera Tenemos todo esto Controlado Y acantonado Vale Perfecto Y luego Pues nos quedaría Pues obviamente Poner cantones Por aquí ¿Verdad? Ahí está Muy bien Bueno Pues ya solo nos queda Entonces Vale El tren viene De por aquí Y tiene que ir A la estación Entre otras cosas Claro Vale Vale Esto luego Tiene que tirar Para aquí abajo Vale Así Y esto Así Muy bien Esto por aquí Y esto Ya por aquí Bueno De momento Así creo que podría estar bien Esto habría que subirlo Esto de aquí Para que Ahí está Tengamos otra estación Sin mayor problema Ahí Perfecto Y la podemos Poner aquí Muy bien Muy bien A ver Esto Como lo montamos De primeras Borrando Y eliminando Todo esto Fuera Fuera todo Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Pues yo creo Pues yo creo que Esta zona Yo creo que Más o menos Está Ya Alicatada ¿Verdad? Más o menos Yo creo Esto Esto Por aquí Así A ver Y esto Para que desbloquee La vía Yo creo que Así Vamos a probar A ver Venga Vamos a darle caña A ver Cómo va esto Muy bien Ahí va Con el acero Para darnos Pichillas Vale Pues ya la metemos Liada Este pues Te da que dar la vuelta No Reflexe No Invertir sentido Vale Vamos a ver Por qué ha pasado Esto Yo creo que es Por justo Ha tenido Ahí En el último Segundo Así que vamos a poner El semáforo Aquí Los semáforos Yo creo que lo bloquearán Más rápido Vamos a ver Vamos Leva el tren Tronquero Han liberado El tren 10 No encuentra la ruta A su camino Vamos a ver Vamos a poner en pausa Ahí El tren 10 ¿Dónde tienes que ir? Bonito mío Tiene que ir De aquí A la estación A la estación Ah claro No encuentra Porque este Va para allá Vale Claro Con lo cual Este Tiene que Tener A ver Entonces Tiene que venir Por aquí Ahí está Vamos a decir Que invierte el sentido Un segundo Para que vuelva Para atrás Entonces Aquí tiene que haber Otro semáforo Obviamente Ah bueno Vale Estaba en ese mismo sitio Con lo cual Nos vale Perfecto Desbloquearme la vía Me la liberas Viene por aquí Ahora te la ha liberado Ahí está Perfecto Ahora ya sí Encuentra el camino Sin mayor problema Me ha liberado Todo el cantón Ahí está Muy bien Ese no puede seguir Ahí está Perfecto Quizás lo podríamos poner El semáforo aquí Y que el tren espere Yo creo que va a ser lo mejor Pero bueno Y esto pues más o menos No nos ha dado nunca Ningún problema Ahora sí ¿Por qué van los dos? A ver De este sentido Ya le decimos Que invierta el sentido Vamos a ver ¿Por qué cojones Quieres ir a él Si tienes esta otra parada? Y nada Quiere ir ahí Venga Pues invierte todo el sentido Es una putada Es una pena Rápido Rápido Invierte tú Es lo malo De esto Porque claro Ahora Vale Este no tiene entrada Para aquí Ah Me dijo Claro Es solo una parada No sé qué ha hecho este ¿Por qué ha venido este para acá? El de tablones No tiene que venir aquí ¿Qué hace? Hipicologado este Tren 10 Tiene que coger tablones Y tiene que enviarlos A Tablorandia Aquí A ver Aquí coge tablones Y los lleva Aquí Entonces ¿Qué cojones hacia ahí arriba? O ahí abajo Bueno Pues cosas del juego Cosas un poquito raras Supongo que sería De el cambiazo De todas estas líneas Y demás Pues que se le va un poquito La olla Vale Ahí están Dándonos Buenas progresiones Pública herramienta Noventa Bueno De momento pues No Tampoco me interesa mucho Vamos a ver Ahora el tren El número 10 Viene para aquí abajo Y no debería de tener Ya ningún problema Digo yo Viene por aquí Perfecto Muy bien Vale Deja esto Y ahora sube para arriba Otra vez Ahí está ¿Para qué va para abajo? En teoría esto Debería de Ir a cualquier sentido ¿No? Vale Bueno Tenemos ya una liada Del carajo Tenemos liada Liada del carajo Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde tenemos Una liada del carajo? Ah Ya me he perdido Aquí 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 Vale Vamos a ver Ya la volvemos a tener Con lo cual Este tenemos que volver A invertir el sentido Este tenemos que decir A ver A este Que invierte el sentido Vale Este ¿Por qué va A donde no tiene que ir? Estación de la región Estación de la región de Lima Es que esto ¿Por qué? ¿Por qué vienes aquí? Estación 13 Esta es la estación 13 No la 15 Ni la 16 Vale Yo creo que es por esto Que hemos hecho aquí ¿Vale? Así que entiendo Que Tren 26 No encuentro el camino Vamos a poner Esto Lo vamos a Luego a modificar Vale Perfecto Dejamos un momentito Vamos a ver Dónde está No Quiero apearme Quiero apearme Del tren ¿Eh? Ah vale Vale Yo creo que es por esto De aquí Que no le hace mucha gracia Al juego A ver Cómo lo podríamos Modificar Para que esto funcione Como queremos que funcione ¿Verdad? Vamos a ver Vale Vamos a ver Vale Yo creo que así Podría valernos ¿No? En teoría Aquí No debería de pasar Más trenes En teoría Pero claro Yo tampoco me acuerdo Así que Vale Vamos a ver El tren 26 Que te ocurre Bonito mío Vamos a ver Dónde vas De la estación 1 A ver ¿Por qué quieres ir Por la vía de abajo? Pregunta Igual Igual Es que yo no soy Vale 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 Ya sé por qué Vale No pasa nada No pasa nada Invierto el sentido Bonito Vale Ha sido culpa mía Venga Avanza Y ahora me ha llegado La otra A ver Dame de vuelta A ver Claro Hemos hecho un poquito El canelo Claro Este tren es más grande De lo que valdría Vale Pues ya No podemos hacer mucho más Que ponerlo aquí Esto lo eliminamos Ahí está Y nada Pues Eliminamos también Este pequeño trocito Ahí está Y pues Colocamos aquí El semáforo De entrada Y este Pues por ejemplo Ahí Perfecto Vale Pues entonces Damos un poquito más de caña Y este le decimos Que invierta el sentido Ahí está Perfecto Y ahora ya Sí que debería de llegar Tren 26 No encuentro el camino Vamos a ver Vale 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 Ha sido culpa mía Vamos a poner el semáforo Para su posición Ahora sí que sí Vaya tasco Que estamos provocando Tenemos aquí Todos los trenes De la línea Prácticamente Parados Claro es que no entra Tenemos que hacerlo Uno más grande No pasa nada Porque ahora cogemos Ponemos el paso al juego Ponemos por aquí Y hacemos Uno más grande De la estación Sin mayor problema ¿Verdad? Pues venga Ahora ya Así que sí Los trenes Por fin Podrán ir avanzando Como Dios manda Y sobre todo Dándonos Dándonos Los dineros Ricos Ricos Que es lo que Nosotros queremos ¿Verdad? Bueno pues Este Este cruce Peligroso Este cruce Mortal Que era nuestro Madre mía ¿Qué pasote? Vamos a ver Aquí viene el tren No Este sí El de los troncos Y que luego se cambia Porque le sale De los cojones Ah bueno Claro 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 Que se cambia Pero que tonto estoy Seguro que hay más de uno Lo habrás visto Y habrá dicho Pero pincho tío Que cambia Porque no tiene forma De subir aquí arriba Efectivamente Sí señor Claro que sí No puede Porque no tenía Sitio para ir Bueno Pues ahora Ya debería De haber ningún problema Venga Ahí dale Caña Maquinista Tenía esta la razón Del mundo amigo mío Sí señor Sí Ahí está Y el tren Tronqueto Tronqueto tren Pues en busca De tronquitos ¿Verdad? Perfecto Bueno pues ya tenemos Hechas las primeras partes De aquí De las modificaciones Así que Vamos a continuar Hasta Por aquí Más o menos ¿No? Yo creo que Podríamos ir Modificando Esto Por aquí Perfecto Esto pues habrá que subirlo Obviamente Para que podamos Subir la vía Esto También obviamente A ver que poner en pausa Ya sabéis Seguridad Ante todo ¿Verdad? Esto lo mandamos a tomar Por culo Esto también Esto por aquí Y ya Pues ponemos La vía ferroviaria La vía antigua De antigua 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 Que ya la iremos Renovando Según vayamos Necesitando Y necesitando ¿Verdad? Esta la bajaremos Por aquí Sí Porque al final Vamos a ver Y ponemos La estación Pues la mandamos Por aquí Esto también Claro Esto Tendremos que Eliminar Esta parte De aquí Ahora ya Podemos poner Otra vez El bloque De la estación Esto lo eliminamos Porque no Nos vale Para nada Esto también Esto también Esto también Lo eliminamos Esto también Con lo cual Esto también Y nada Pues Así 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 Y ahora ya Esto Sí que sí Perfecto Esto lo eliminamos Porque no puede ir De dos sentidos Y vamos a ir estudiando El cantón De Ispalis Pues Por aquí Este otro Por aquí Este otro Por aquí Y pues Básicamente No Esto no Esto no Ya sabéis La estación Aquí En la En la entrada Esto fuera Ahí está Perfecto Pues Ya tenemos Hecho Buena parte No está Nada mal Así que Bueno Esto Yo creo Que Por aquí Contener Zonas de paso Yo creo Que de momento Nos vale Pues Vamos a ir Dejando Este capítulo Por aquí En el que hemos modificado Y mejorado La infraestructura Como habéis visto No sin alguna Alguna Bromita Por ahí Que nos ha sacado El juego Nos quedaría Y quizás un poquito Esto Aunque más o menos Quedó bastante Bastante bien Pero bueno Ya iremos mejorando Esto Ya como veis Está todo desdoblado Prácticamente Todo el tráfico Ferroviario De la línea Principal La línea Número 1 Y nada Pues Vamos a dejarlo Por aquí Como digo Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video